Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos a nuestra primera invitada Como es la doctora Mayra Muñoz Ella es nutricionista y nos viene a hablar Un tema muy importante Y hay que estar preparado Pues sobre todo en estas fechas Que ya se acerca 24, fin de año Pero pues el tema es Trastorno digestivo por exceso de comida Y bebida en tiempos de Navidad Ya decía pues hay que preparar el estomago Y también la doctora decía que el hígado Buenos días doctora Buenos días, bienvenidos a todos A esta hermosa teleaudiencia del Canal 12 Indiscutiblemente estamos en la época Una de las épocas más hermosas del año En donde el amor, los regalos, las comidas y las bebidas abundan ¿Verdad? Sobre todo Sobre todo Definitivamente es una época que vale la pena disfrutarla Sobre todo, todos tenemos seres amados, familia, amigos Y es un momento, un tiempo, una época hermosa para compartir Pero indudablemente viene siempre el tema de la salud digestiva ¿Verdad? Por los excesos de comida y bebidas Esta época es de comer y beber de forma abundante A donde nosotros llegamos siempre hay algo navideño y rico para disfrutar Y no es malo disfrutarlo El problema de esto son los excesos ¿Verdad? Ahorita los médicos en la emergencia se están preparando para recibir Precisamente aquellos pacientes que por el exceso de comidas y bebidas Llegan al hospital por una gastritis Por un reflujo, por una crisis de reflujo Por problemas hepáticos, por diarreas, entre otras cosas ¿Verdad? Entonces, inicialmente pues vamos a comenzar a hablar De la esofagitis por reflujo gastroesofágico Esta es una entidad clínica relativamente frecuente Que se activa fácilmente por el abuso de alimentos ricos en grasas y en condimentos Y esta es una época llena de todo eso, ¿verdad? La salsa de tomate, la salsa inglesa, la pimienta, las bebidas alcohólicas Todo eso a los postres No podemos dejar de mencionar los postres Y no le estoy diciendo que no va a disfrutar de un postre Pero hágalo con medida, ¿verdad? Con equilibrio y con balance Disfrute de su Navidad Pero por favor no procure que a causa de los excesos Terminemos enfermos el fin de año, ¿verdad? Porque si no, no vale la pena Entonces, la esofagitis, así como la gastritis, por ejemplo No es más que la inflamación del recubrimiento o de la mucosa Ya sea del esófago o del estómago Y esto es fácilmente prevenible a través de una alimentación balanceada todo el tiempo Mire, le voy a dar la pauta Hagamos uso del 80-20 El 80% de los días cuidémonos Y el 20% usémoslo para darnos ese gustito que tanto merecemos Y que tanto anhelamos porque A ver, quienes tenemos la tradición del famoso relleno navideño Y que la bisabuela le pasó la receta a la abuela y la abuela a la mamá Y ahora nosotros Vale la pena seguir Porque somos un país de tradición, ¿verdad? Sobre todo culinario también Pero poco a poco podemos ir implementando estrategias Que contribuyan a mantener ese balance y ese equilibrio Que van a evitar que nos enfermemos finalmente, ¿verdad? Doctora, en este caso, digamos, para las personas que tienen estas enfermedades Que usted ha mencionado Ya pues son pacientes crónicos Me imagino que también tienen que ir de la mano con sus medicamentos No descuidarlos en esas fechas Para evitar también las complicaciones Pues como usted ya decía Y también pues tener o consumir todos estos productos Los alimentos pues con medidas Absolutamente Y vale la pena recordarle al paciente diabético Al paciente hipertenso Que los excesos de las comidas también le van a provocar un Puede provocar una exacerbación de su enfermedad Una crisis de su enfermedad que le puede llegar Le puede hacer ir incluso de manera urgente al hospital Y no queremos eso La idea es que no lleguemos ahí Por otro lado, recuerde que nuestro hígado En estos días sufre mucho Porque a él le toca depurar La salsa de tomate La salsa inglesa El chile La pimienta Todo lo que nosotros Los chocolates y los postres Las bebidas alcohólicas Entonces El mensaje es Disfrutemos de todo Sin comernos todo No se trata de dejar de comer O de comer menos Se trata de comer mejor Por ejemplo El 24 de diciembre Usted cómase No más de 4 onzas de relleno navideño Con su porción de proteína Sea cerdo O sea pollo O sea pavo Acompáñelo con mucha ensalada ¿Verdad? Y no tome gaseosas Ni tome bebidas alcohólicas Tome agüita O un tecito verde Hecho en casa Un tecito de manzanilla Pero mire Hay muchas pautas Para que usted y yo Logremos disfrutar De estas fechas De estas comidas divinas Que preparan Nuestra abuelita O nuestras madres Sin necesidad De tenernos Que enfermar O hacer algo En contra De nuestra salud Si es que estamos sanos ¿Verdad? Hay mucha tentación Doctora Y ya decía usted Pues todo lo que son Este tipo de bebidas Y pues para muchos Creo que Será un poco difícil Pero lo importante Es hacer ese esfuerzo Y pues ponerse a pensar De las enfermedades Y no ir a parar Al hospital Sobre todo en esa fecha Doctora Exactamente La esofagitis Por reflujo La gastritis La colitis El colon irritable Que es tan frecuente En nuestra sociedad Son entidades clínicas Que conviven De manera crónica Con el paciente Y se activan Cuando nosotros Abusamos De los condimentos De las grasas De las bebidas alcohólicas Y yo sé que Si usted padece De colitis O de colon irritable Sabe de que le estoy hablando Entonces El mensaje fundamental El mensaje principal Hoy es Disfrute Pero con moderación Disfrute Pero mantenga Ese balance Ese 80-20 Usted cuídese Haga un desayuno Saludable Un almuerzo saludable Haga una merienda Saludable Para que en la noche Usted pueda disfrutar De su relleno Con su gallina O su pavo O su pedacito De cerdo Como lo vaya Como lo vaya A preparar Y tome agua Para que no No abonemos ¿Verdad? Y no aumentemos El riesgo De tener Por ejemplo Que ir de repente Al hospital No hace falta Podemos evitarlo Doctor Y en este caso Digamos Para las personas Pues que no No tienen Ningún Padecimiento Digamos De gastritis Tiene el colon Inretable Pero También deben De tener Su cuido Con esto De la ingesta De los alimentos Doctora Por supuesto Todos tenemos El deber De pensar En pautas Que nos van A servir Para mantener Ese balance Aunque no Estemos enfermos Y no padezcamos Como dijiste De estas entidades Clínicas Lo primero Que tienen que hacer Es cuidar Su alimentación Cuidar que sea Balanceada El 100% Del tiempo No descuidemos El descanso Las horas de descanso Deberían De ser sagradas Perdón 7, 8 horas Todos los días Tomemos mucha agua Hagamos ejercicio Salgamos a caminar Unos 30 minutos Todos los días Si usted puede Ir al gimnasio Pues vaya Pero Vieras los gimnasios En estos días Están vacíos La gente se da Vacaciones Y bueno La verdad es que Nuestro cuerpo No entiende Si estamos de vacaciones O no La verdad es que Hay que cuidarlo La mayor parte Del tiempo Y no Insisto No se trata De dejar de comer Ni de comer menos Se trata de tomar Mejores decisiones De disfrutar De todo aquello Que tenemos Pero En las cantidades Correctas Esa es la Llave del éxito Y también Esto es importante Doctora Para no Quedar Digamos Con sobrepesa Porque ya En enero Febrero Esas fechas Pues también Vemos ya La frustración De las demás Personas Que dicen Que es gorda Por decirlo Así que es la palabra Que ellos utilizan Entonces lo importante Doctora También aquí Es cuidar Esa alimentación Tener eso Ingerir esos alimentos Pero con medida No se debe No dejar En exceso Por lo que Digamos Este tipo de padecimiento De la obesidad Pues va aumentando Desafortunadamente La obesidad Es una realidad Y va en aumento En niños Adolescentes Y persona adulta Y esto Definitivamente No es saludable Para ninguna sociedad Mucho menos Para sociedades Como las nuestras Que son sociedades Pues En donde los recursos Económicos No son abundantes Entonces se viene A convertir En algo Muy importante Lo que es la prevención A través de una alimentación Adecuada Importante esto Doctora Digamos que Otras recomendaciones O alternativas Deben de tener en cuenta Pues las familias Con estas fechas Donde hay Pues bastante comida Tal vez ya estuviste En tu casa Cenaste Desayunaste Almorzaste Va donde tu amigo Y también te va ofreciendo Todo tipo de comida Entonces Esas recomendaciones Que hay que Tener en cuenta Para Pues estas fechas Donde hay bastante comida Por todos lados Básicamente Tomar decisiones Acertadas Si donde el amigo O el familiar Hay Muchos alimentos Grasosos O fritos Y hay una porción De proteínas Con ensalada Comámonos La proteína Con la ensalada Y no No tomemos Gaseosas No tomemos Refrescos Azucarados Tomemos Agüita ¿Verdad? Muy importante La bebida alcohólica Se considera saludable Una porción O un trago En las mujeres Y hasta dos Porciones De licor En los varones ¿Verdad? Entonces Eso es lo saludable Eso es lo que nos va A ayudar O contribuir A mantener El balance Pero los excesos Difícilmente Y haga ejercicio Salga a caminar Esos 30 minutos Todos los días Su cuerpo Se lo va a agradecer Así es doctora Debe de prevalecer Sobre todo Entonces La salud Independientemente Que estén Todas esas tentaciones Pero La persona Debe de aprender A cuidar Esa buena alimentación Para tener Pues esa salud Que pues todos Queremos tenerla Sin enfermar No Iniciar un año Digamos Un nuevo año Positivo Así es Y bueno También vale la pena Comentar Elijamos Para preparar Nuestros alimentos Condimentos naturales En vez de salsa De tomate industrial Hagámosla en casa Es bien fácil ¿Verdad? En vez de margarina Usemos mantequilla Porque No es que la mantequilla Sea lo más saludable Del mundo Pero es menos nociva Que la margarina Usemos poca sal No usemos azúcar Para endulzar Nuestras bebidas Acostumbremos Nuestro paladar A tomar Las bebidas Simple Porque El azúcar La sal Y el aceite Son los tres principales Enemigos De las sociedades Porque los que Están contribuyendo Al aumento Del sobrepeso De la obesidad De la hipertensión Arterial De la diabetes Del hígado graso Del colesterol O los Famosos triglicéridos Altos Entre otras cosas Y mire Todo esto que le mencioné Estas enfermedades Que le acabo de mencionar En enero Abundan en los consultorios Y es eso Lo que yo invito A que evitemos Cuidémonos Cuidémonos Hagamos uso De ese 80-20 Yo recalco en eso Cuídense el 80% Del tiempo Y el otro 20% Úselo para Darse esos gustitos Que todos merecemos Realmente Pero si nosotros Logramos este equilibrio Este balance Le aseguro Que vamos a poder Disfrutar Más todavía Con menos culpa Porque eso es otra cosa La gente come con culpa Y después dice Ay no debí haber comido Mire coma Disfrute No abuse Eso es todo Lo que tienen que hacer No abuse Coma las cantidades correctas Y las cantidades correctas Dependen de cada cuerpo De cada organismo Por eso es necesario Que visitemos al médico Visitemos al nutricionista Si somos diabéticos Al diabetólogo Porque ellos nos van a A dirigir A orientar Cuanto de cada alimento Es que podemos consumir Para no abonar Negativamente A nuestra salud Ahora en el caso De los niños También el padre de familia Pues no Solo se debe cuidar Como persona Sino que también La alimentación De su niño Por algún tipo También de padecimientos Que en el caso Del colon Hay niños que ya Desde pequeños Tienen ese padecimiento Doctora Así es Colon Colitis Hígado graso Son entidades También que hemos Podido ver En los pacientes Pediátricos En niños Y no sé Y no sé por qué Pero para estos tiempos Los padres Como que se Se vuelcan A comprarle Mucha chivería A los niños Mucho dulce Mucho chocolate Mucho bombones Mucho de todo ¿Verdad? Porque es un tiempo Dulce Desde el punto de vista Emocional Y del corazón Pero finalmente No abona A un buen estado De salud Aún en los niños Que los niños Van a crecer Y necesitan de energía Cierto Pero necesitan De la buena energía No de energía No de calorías Vacías Como las que encontramos En los dulces En los postres En la chivería Que más bien son ¿Por qué son calorías vacías? Porque no son saludables Son Grasa saturada Abundantes Abundantes De azúcar De carbohidratos Y todo lo que abunda No es saludable Bueno doctora ¿Dónde la pueden contactar? Me pueden contactar A mi celular El 87237010 Atiendo en la clínica Del hígado Que está ubicada En Vía Fontana Y para estos tiempos De Navidad De Año Nuevo Estamos atentos Y dispuestos Siempre a ayudar A quienes lo necesiten ¿Verdad? Así que aquí estamos Con mucho gusto Bueno Muchísimas gracias Doctora Dice don Osman Que está viendo La revista Dice que la va a llamar Para un asesoramiento Ahorita pues con alimentación Que tienen que tener Él dice bastante cuidado Con mucho gusto Feliz Navidad Todos cuídense por favor Cuídense Bueno muchísimas gracias Nosotros nos vamos a una pausa comercial A usted no le cambie Que ya regresa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni